El amor es paciente y benigno, el amor es la boca de su alma. 1, 3. Gloria a Dios. La fiegan todos. Gloria a Dios. Leemos así la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así a la letra. Amén. Amigosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, a la virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad, a la afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo de la gloria, gracias, Espíritu Santo, le damos. Porque es usted, Señor amado, quien nos ha concedido en este momento, Señor amado, leer su palabra. Señor Jesucristo, oh Cristo de la gloria, sea usted añadiendo a nuestros labios, Señor amado, poniendo en nuestras bocas, Señor del Cielo, esa dirección de los altos, Jesús de Nazaret. Abra nuestra vida de una manera especial, oh Cristo de la gloria, oh Dios mío, en su palabra somos edificados, Señor del Cielo, oh Cristo del Cielo. Oh Espíritu Santo, llénalo, Señor amado, de su presencia, oh Cristo de la gloria, sí, Señor amado, en estos momentos estamos delante de usted, no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer su voluntad, oh Cristo de la gloria, oh Espíritu Santo, gracias, Dios del Cielo, gracias, Cristo, gracias, Jesús de Nazaret. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a nuestro Dios, gloria sea el nombre del Señor, porque nosotros en la iglesia tenemos el más grande y mayor privilegio, gloria sea el nombre del Señor, de tener esta sagrada Escritura y cargar con este libro siempre, gloria sea el nombre del Señor, en nuestra vida, en todo lugar y en todo momento y en toda situación, gloria sea el nombre del Señor. gloria sea el nombre del Señor, aquellos primeros cristianos no tuvieron la oportunidad de cargar con una Biblia, gloria sea el nombre del Señor, solamente dice las palabras que eran enseñados y el Espíritu Santo, gloria sea el nombre del Señor, que nos instruían en su palabra, les enseñaba lo correcto y lo no correcto. gloria sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero nosotros que cargamos con un libro que contiene la palabra del Dios, nosotros que hemos sido enseñados en su palabra en todo lugar, en todo momento, gloria sea el nombre del Señor, es de suma importancia tomar en cuenta, gloria a Dios, que es nuestra responsabilidad delante de Dios, dedicarle tiempo, gloria a Dios, a la lectura de la palabra. Dice así la palabra, como todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la vida, gloria sea el nombre del Señor, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Gloria sea el nombre del Señor. El conocimiento de la palabra de nuestro Dios, para todos cristianos es importante, pero no podemos tener conocimiento si no hay una dedicación, sino, aleluya, dedicamos un tiempo específico, gloria sea el nombre del Señor, para escudriñar la palabra. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. El conocimiento, gloria a Dios, es la palabra de nuestro Dios, es de suma importancia, gloria a Dios, gloria sea el nombre del Señor, porque dice la palabra de nuestro Dios, que en el momento necesario, cuando llegue la persecución a nuestras vidas, que no nos preocupemos por lo que hemos de hablar ni lo que hemos de decir, porque el Espíritu Santo se encargará de recordarnos que hemos de hablar y que hemos de decir con corte de la palabra. gloria sea el nombre del Señor, aleluya. O sea, que la iglesia tiene una gran responsabilidad, gloria a Dios, aleluya, de escudriñar la palabra de nuestro Dios, gloria sea el nombre del Señor, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, gloria a Dios, llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, gloria sea el nombre del Señor. cuando nosotros escudriñamos y buscamos acerca cuál es la naturaleza divina de Dios, porque bien fácil se nos puede hacer escudriñar la naturaleza humana, gloria sea el nombre del Señor, de los de venimos que nos hizo y cómo el ser humano se va multiplicando. Pero la naturaleza divina, gloria sea el nombre del Señor, esa es la que viene del cielo, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Un día el mundo estaba muerto, dice la Biblia, en deditos y pecados, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Estaba atado en cadena del enemigo, pero vino la naturaleza divina a deshacer la obra del diablo, y ese se llama Jesucristo, gloria sea el nombre del Señor. Pues la naturaleza divina a la iglesia le conviene, gloria sea el nombre del Señor, darse de cuenta y escudriñar, gloria sea el nombre del Señor, porque en cierta ocasión dijo el apóstol Pablo, gloria sea el nombre del Señor, en esta tierra estoy de pasadita, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Por qué estamos de pasada? Gloria Dios, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial. Bendito sea el nombre del Señor, y a la iglesia le conviene, amados hermanos, porque a través de la palabra, es que nosotros vamos aprendiendo a tener más fe, más confianza, más seguridad, gloria sea el nombre del Señor, en su palabra, y en nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia de estos tiempos, no ha visto ni vio, a nuestro Señor Jesucristo, pero es la palabra, quien nos ha enseñado, que Él murió, y murió para que nosotros alcanzáramos la salvación. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. A quien que puede decir o dice, gloria a Dios, la palabra o ese libro es santo, la cual yo, gloria sea el nombre del Señor, no lo puedo leer. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Pero nosotros que entendemos, gloria a Dios, en la palabra, que es nuestro deber, y responsabilidad de leerlo, debemos de hacerlo, gloria sea el nombre del Señor. Una de las cosas importantes en la palabra, gloria sea el nombre del Señor, dice aquí, habiendo huido de la corrupción, que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, gloria a Dios, habiendo huido, ¿cuántos hemos huido? Huir es apartarse, huir es separarse, de las cosas que contaminan, nuestra comunicación con Dios. bendito sea el nombre del Señor. Pero hay algo importante, gloria sea el nombre del Señor, habiendo huido de la corrupción, que hay en el mundo, a causa, fíjense, la corrupción que hay en el mundo, a causa, de las concupiscencias. Gloria a Dios, ¿cómo entra la concupiscencia a nuestras vidas? O a la vida del ser humano, ¿cómo entra? ¿cómo entra la concupiscencia? La concupiscencia, aleluya, entra por los ojos. Y pudiésemos nosotros, gloria a Dios, decir que el mundo, o la persona que no conoce a Dios, es la que se distrae, y atrae, se distrae, y atrae la concupiscencia. gloria sea el nombre del Señor, por lo que ven, gloria a Dios. Pero en estos momentos, estamos hablando, a la iglesia, a la congregación, a los redimidos, a los lavados, con la sangre de Cristo, la cual somos nosotros. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya, el tiempo en que vivimos, es un tiempo bastante fuerte, que ha vivido la iglesia cristiana, porque aunque no ha habido, una persecución, como nuestros primeros, o los primeros cristianos, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, ha habido, gloria a Dios, tanta idolatría, gloria a Dios, tanta heranistad, tanta, gloria sea el nombre del Señor, falsa doctrina, que se ha levantado, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, y la gente, se ha dejado llevar, gloria a Dios, por aquellas falsas enseñanzas, gloria a Dios, creyendo llevar un evangelio, a su manera, gloria a Dios, creyendo servir al Señor, gloria a Dios, sin apartarse de las concupiscencias del pecado, sin apartarse de aquellas cosas que contaminan al ser humano, gloria a Dios, porque para someterse a la obediencia en la palabra, hay que dejar muchas cosas que están dentro de nuestra vida, y que están ahí bien marchadas, bien sembradas, aleluya, en nuestros corazones, las cuales en un momento dado, los pueden desviar de los caminos del Señor, gloria sea el nombre del Señor, cuando nosotros hablamos de concupiscencia, rápido, podemos pensar en el mundo, en ver, más allá, de lo que nuestros ojos ven, gloria sea el nombre del Señor, el hombre puede avanzar con su mente más allá, estando viendo, con lo que sea el nombre del Señor, aleluya, su mente puede quedar más lejos, que lo que su vista está percibiendo, pues la iglesia muchas veces entra en ese estado, de, ¿cómo se dice? de pegajosidad, o de pegajoso, gloria sea el nombre del Señor, y yo le voy a decir, ¿por qué pegajoso? usted ha visto cuando se tira azúcar, ¿verdad? en agua, usted no puede pasar porque la mano se le quiebra, amén, si usted siente que es pegajoso, pero ¿qué fue el problema? que se acercó y tocó, y me está entendiendo, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, pues nosotros los cristianos, somos similares, a que no estamos, gloria sea el nombre del Señor, solamente, o sea, no, no nos conformamos muchas veces con solo ver, y apartarse, sino que hasta mientras tanto tocar, se da de cuenta, ¿qué es lo que hay? gloria sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre del Señor, muchas veces en el camino del Señor, creemos servir al Señor, y estar caminando, creyendo, decidiendo ir al Señor, mas sin embargo, Dios necesita, gloria a Dios libre, que nosotros seamos liberados, para que le podamos adorar, con la libertad, que Él desea, querido Dios, fíjense, hay algo bien importante, en cuanto al apóstol Pablo, gloria sea el nombre del Señor, y que el apóstol Pablo, gloria a Dios, nos da a nosotros, una gran enseñanza, cuando fue a Filipos, dice la Escritura, que fue a Filipos, y fue baneado de pie y manos, gloria a Dios, porque se lo llevaron prensos, gloria sea el nombre del Señor, juntamente con Silas, pero Él se dio de cuenta, gloria sea el nombre del Señor, y no tan solo se dio de cuenta, en ese momento, sino porque dentro de su corazón, Él había sido liberado, dice la Escritura, que antes de ser convertido, antes de que Cristo lo llamara a Él, Él creía servirle al Señor, matando a los cristianos, matando a los cristianos, o sea, quien que tendría conocimiento, en la palabra, Él pidió carta a los Césares, para ir a buscar a los cristianos, y encontrarlos, y llevarlos baneados, matarlos, y un par de entregarlos, a los aguaciles, y dice la palabra, que Él, así serviría al Señor, pero lo extraño, que Él se lleva, es que cuando va a Damasco, en el camino, que lo conduce a Damasco, dice que un resplandor del cielo, lo de Dios lo cubrió, y lo tiró a tierra, cuando lo tiró a tierra, Él se da en cuenta, gloria sea el nombre del Señor, y le dice Señor, ¿quién eres? en otras palabras, no te conozco, pero sé que eres mayor que mí, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, y le dice Señor, ¿quién eres? gloria sea el nombre del Señor, entendió y reconoció, quién se le habría cruzado, en el camino, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, nosotros sabemos, a través de la palabra, que sucedió después, dice la Escritura, que lo dejó ciego, creyó ir a Damasco, no pudo ir, sino que entró, dice la Escritura, pero entró, ciego, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, la experiencia que, aleluya, este hombre estuvo en ese momento, fue suficiente, para él poder, y alabar a Dios, en todo momento, y en todas circunstancias, gloria sea el nombre del Señor, el cristiano, el cristiano, el encuentro que ha tenido, con el Rey de Reyes, y señores, señores, eso debe de ser suficiente, gloria sea el nombre del Señor, para que usted y yo, le hablemos a nuestro Dios, sin andar con traba, sin andar con cadena, bendito sea el nombre del Señor, porque Él reen, en todas nuestras cadenas, y esas cadenas, no son las que presenta, por encima, en el cuerpo, aunque el bíblico, quitarse las con cristiano, porque si nosotros, fuéramos ahí, gloria sea el nombre del Señor, según lo que dice la Biblia, que el que sigue con eso, sigue encadenado, gloria sea el nombre del Señor, pero de lo que quiero hablar, en este momento, cadenas en el corazón, gloria sea el nombre del Señor, cuando la persona, está encadenada, es atraído, de las concupiscencias, o sea, de lo que ve, el cristiano, cuando está firme, en el Señor, y está confiado en Él, a que el mundo, se le presente, como se le presente, no es atraído, porque camina, creyéndole, a nuestro Dios, gloria sea el nombre del Señor, y sabe que lo que está alrededor, es pecado, para Él, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, pero también, hay otras concupiscencias, que entran, y esos son los malos deseos, gloria a Dios, el querer hacer, como otro hace, el querer caminar, como otro camina, el querer, atraer aquello, gloria sea el nombre del Señor, que aquel tiene, para nuestras vidas, gloria sea el nombre del Señor, y yo quiero hablar, un poco de esto, gloria sea el nombre del Señor, gloria a Dios, porque la atracción, a la concupiscencia, no es simple, sencillamente, por soltar, solo ver, sino atraer, y ser seducido, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, pues la seducción, gloria sea el nombre del Señor, que en esta palabra habla, gloria Dios, la del corazón, gloria sea el nombre del Señor, que habla, que nosotros debemos de ser limpios, y no ser contaminados, por ejemplo, gloria a Dios, somos, seres amistosos, gloria sea el nombre del Señor, y tenemos amistad, con quien sea, sea cristiano, o no cristiano, porque sea el nombre del Señor, pero Santiago dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque te amas al mundo, se constituye, o se hace, enemigo de Dios, ¿por qué? se hace enemigo de Dios, porque amas al mundo, las cosas que están en el mundo, con quien sea el nombre del Señor, no, aleluya, gloria a Dios, la Biblia también nos habla, gloria a Dios, de aquellas cinco vírgenes, con su vestido blanquito, con la diferencia, aleluya, de que cinco de ellas, tenían aceite en sus vasijas, y cinco no tenían, aleluya, o sea, que las diez, eran iguales, se parecían, pero había una diferencia, pues, el novio, aleluya, gloria a su nombre del Señor, se llevó, las que tenían aceite en sus vasijas, pero, ¿por qué no se llevó las otras? porque las otras, en el momento, cuando ellas vieron, que no necesitaban, corrieron, tuvieron tiempo, a buscar aceite, mas sin embargo, no lo hicieron, porque creyendo, creyeron, que el esposo tardaba, pues la iglesia del Señor, en estos tiempos, aleluya, que estamos viviendo, creen, que Él tarda, y por eso, andan haciendo, cuantas cosas, y no buscan la iglesia, gloria a su nombre del Señor, diga usted, gloria a Dios, es concupiscencia, eso, a traer algo, que otra persona trae, decir, la Biblia lo dice, gloria a su nombre del Señor, la Biblia, lo dice, porque en Santiago, si usted lee Santiago, gloria a su nombre del Señor, ahí se van a dar de cuenta, todas las cosas, que no agradan a Dios, gloria a su nombre del Señor, y cuando la Biblia dice, que no agradan a Dios, quiere decir, que están en desacuerdo, con la voluntad de Dios, gloria a su nombre del Señor, Proverbio dice, que todo lo que hay en el corazón, todo lo que hay en el corazón, habla la boca, gloria a su nombre del Señor, y todo lo que habla a la boca, da a conocer, y al entender la persona que somos, gloria a su nombre del Señor, aleluya, o dirá usted, al ver una muchacha en la calle, de mil y palas, caminando, usted va a decir, cristiano, piénselo, al ver una muchacha caminando, de mil y palas, usted va a decir, cristiano, pues el mundo que conoce también, tiene conocimiento, va a decir que es cristiana, gloria a su nombre del Señor, nosotros sabemos, que la Biblia dice que no, porque si la Biblia dice, en Génesis, que en el momento, que el hombre pecó, fíjense bien, en el momento, que el hombre pecó, salió del huerto de Belén, el hombre a darse de cuenta, que estaba desnudo, se cubrió, poco más, cuando llega Dios, en el momento, y le habla, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán dice, tuve miedo, me escondí, y por eso me cubrí, pero me cubrí con mojitas, usted sabe lo que es una voz, aleluya, 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 alcanzó la voz a cubrir, gloria a Dios, pues la Biblia dice, que vino Dios, y mató el primer corteo, y le hizo túnicas, ¿por qué le hizo túnicas? porque tenía que cubrirlo, de abajo, hasta arriba, porque ya la concupiscencia, estaba dada en el mundo, gloria sea el nombre del Señor, ya el hombre podía, fue la desnudez, aleluya, en la mujer, y la mujer, la desnudez al hombre, porque ya había pecado en su corazón, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, pues la iglesia de estos tiempos, es similar, gloria sea el nombre del Señor, no porque quieran atraerlo del mundo, sino porque hay personas caminando, siendo cristianas caminando, como el mundo camina, como el mundo anda, gloria sea el nombre del Señor, ¿qué hace el mundo? El mundo usa, pinturas, el mundo usa joyales, de toda clase, y de la manera, mire, bíblicamente, dice la Biblia, que las mujeres de antes, ¿amén? y hablando de prostitución, utilizaban eso para atracción, otra de las cosas que usaban, era, esas cavernitas en los pies, gloria sea el nombre del Señor, para atracción, y con campanitas, porque en el caminado que hacían aquella, era un caminado danzado, gloria sea el nombre del Señor, de atracción, hoy, hoy usted va a ver en las iglesias, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, caminando a gente de esa manera, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, y la persona que no se pinta los labios, se pinta las cejas, la que no se pinta las cejas, se pinta las uñas, la que no se pinta las uñas del frente, se pinta la del pie, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, y que es eso, rey le dice acerca de Jezabel, y Jezabel era una mujer de aquella época, que atraía a los hombres, y no a cualquier hombre, no a cualquier hombre, Jezabel le gustaba ir a las iglesias, y atraer a líder, gloria a Dios, gloria sea el nombre del Señor, se modelaba para la atracción del líder, de aquella condenación, fue así que dice la escritura, que cuando Jezabel llegó a cierto lugar, gloria sea el nombre del Señor, en una casa donde iba a adorar, encuentra a la mujer, gloria sea el nombre del Señor, y cuando encuentra a Jezabel, la escritura aquí mismo dice, que Jezabel lo hizo para atraerlo, se pintó, todo, gloria sea el nombre del Señor, y trató de atraer a Jezabel, cuando trata de atraer a Jezabel, dice la escritura, lo de adiós que cuando Jezabel la ve, no hubo atracción para él, imagínese usted con una mujer atrayendo a un hombre, usted cree que va a caminar, como normalmente camina, 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 enseñando todo, gloria sea el nombre del Señor, pues la escritura dice, que cuando Jezabel la ve, dice Jezabel, a su fiado, miren a esa maldita, esa seduzora, seduzora, vaya, házla, y tírenla por la ventana, es que me tocó fácil, eso dice la luna, miren, era una profecía en la gacha, la escritura dice, que cuando Jezabel cayó, salpicó las paredes de aquel lugar, porque la tiraron de una altura, y cuando salpicó las paredes, explotó abajo, había perros, de toda clase, vivieron los perros, se la comieron a ella, menos sus uñas, y su carácula, ¿por qué no se comieron las uñas? Porque al perro no le gusta la pintura, ¿por qué no se comieron su cara, su rostro? Porque tampoco, la pintura afectaba, para que ellos se la comieran, Elías dice que había profetizado, lo sobretenía y dijo, mira, tú servirás de abono, ¿para qué yo te siento? ¿Por qué por servirás de abono? Porque los perros vivieron, y se la comieron, y después vuelven a hacer al desierto, ¿Usted me entiende? Pues sirvió de abono, profecía la palabra, por la palabra, que, que enterraron la cabeza, o sea, su cabeza, y los, los pieses, los pieses, la parte de abajo de los pieses, y sus manos, por causa de la pintura, eso lo dice la palabra, pues si ni los perros hicieron la pintura, imagínense el Dios, Dios prohíbe eso, más sin embargo, nosotros vemos en cantidad de mujeres, ¿qué no hacen? Más sin embargo, es nuestro deber, enseñar la palabra de Dios, la Biblia dice, que había un hombre llamado Micaías, según Reyes, que este Micaías, siempre le profetizaba a Acab, lo que es el nombre del Señor, la palabra de Dios, y como Acab, era una persona, atraída de las cosas materiales, no le gustaba como Micaías, le profetizaba, lo que es el nombre del Señor, pero en una ocasión, dice la escritura, lo que es Dios, que cuando, aleluya, su compadre, o sea, su, lo que es el nombre del Señor, el otro rey de Israel, llega, donde él, Josafat, dice que llega, donde él, y promueve, en una guerra, lo que es el nombre del Señor, aleluya, en la guerra, le dice, el otro rey, mira, consultemos con Dios, hasta rápido le dice, a Josafat, mira, tengo 400 hombres, gloria a Dios, y dice, la Biblia que le dice, el extraedos, y empiezan a esos hombres, a profetizarle, cuando, Josafat se da de cuenta, de la profecía, que le daban acá, le dice, Josafat, mira, acá, gloria a Dios, no tiene, tiene tan solo un hombre, que consulte con Dios, en otras palabras, estos 400, no sirve, porque después de haber 400, no había ni uno, que le había dicho la verdad, no tiene tan solo uno, y dice la escritura, que le dice, acá tengo uno, pero que no me gusta, como me habla, gloria a Dios, que se llama el Señor, dice la escritura, que le dice, Josafat, manda a traerlo, no hables así del hombre, manda a traerlo, porque del hombre de Dios, siempre van a hablar, del hombre que dice, la verdad, siempre van a hablar, gloria a Dios, es el nombre del Señor, dice la escritura, que lo mandan a traer, y cuando lo mandan a traer, le dan el consejo, a Micaías, y cuando le dan el consejo, a Micaías, dice Micaías, libre el medio va, de hacer la cosa, yo voy a decir, lo que Dios le dice, cuando Micaías le dice, lo mismo que dijeron, los 400 profetas, acá le dice a Micaías, Micaías, te he dicho que siempre, me diga la verdad, porque ahora, me estás hablando mentira, bueno, le dice Micaías, pues eso era lo que, tú querías oír, la mentira, pues si no quieres, oír la mentira, y te das lo de cuenta, que lo que te he dicho, es mentira, no lo he hecho, de parte de Dios, ahora te voy a decir, lo que dice Dios, no vayas a la guerra, si vas a la guerra, regresarás mal, en otra palabra, muerto, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, y le dice acá, gloria sea el nombre del Señor, la juzgada, dice que te dije, por eso no lo quería, para él, a este hombre, porque le dice, lo contrario, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y le dice a Micaías, acá, mira o rey, si mis palabras, no han sido directas de Dios, si mis palabras, no han sido directas de Dios, tú vas a regresar con bien, pero si estas palabras, al sido de Dios, te vas a quedar en el desierto, gloria sea el nombre del Señor, más tarde, dice la escritura, gloria sea el nombre del Señor, que como los reyes, eran astutos, gloria Dios, dice que el rey, acá, se vistió en esa guerra, como cualquier otro, gloria sea el nombre del Señor, y no se viste como rey, gloria sea el nombre del Señor, fue que creyó, engañar a Dios, y engañar a la gente, a Dios no se puede engañar, bendito sea el nombre del Señor, dice la escritura, que como aquella palabra de Micaías, había sido palabra de Dios, había un soldado, hubo un soldado, que dispara su arco al aire, a la deriva, cuando dispara el arco a la deriva, viene aquella flecha directamente, a pegarse de la costa, y cae en el arco, y cae en el arco, o sea, quien que la gente crea engañar a Dios, no la puede engañar, lo que hace el nombre del Señor, porque Dios tiene, aleluya, lo que Dios, todas sus cosas en orden, pues si la palabra aquí está escrita, es para nosotros, para que nosotros, aprendamos a caminar, y no ser seducidos del mundo, o sea, que lo que el mundo hace, que nos habla, gloria sea el nombre del Señor, pero a nosotros, que nos ha llamado Dios, hay que dejar todas las cosas del mundo, y no podemos, de ninguna manera, engañar a Dios, diciendo estoy bien, estoy bien, pero por dentro de nuestros pies, está cubriendo la pintura, gloria, 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 el pueblo de Dios, se quiere identificar, porque tarde o mañana, tiene que salir, gloria sea el nombre del Señor, acá creyó estar engañando a Dios, y burlarse de Dios, con vestirse de otra ropa, si usted quiere entender más, vaya a la palabra, en Reyes, y lea, una nueva porción, y se da cuenta, que quiso burlarse, de la palabra de Micaías, cambiándose ropa, pues muchas veces, eso es lo mismo que pasa en el cristiano, lo vestimos de saquito, la mujer se viste bien bonita, para venir a la iglesia, pero afuera, no ve, a nadie que es cristiano, por eso no saluda a nadie, y el que pase cerca, se olvida del saludo, porque su mismo año, habla más de palabras, gloria a Dios, 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 pues eso es lo mismo que dice, la palabra de nuestro Dios, habiendo huido de la corrupción, que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, o sea, que muchas veces el cristiano, es atraído por lo que ve, ya quiere hacer, si es que algo van a hacer, mira, si es que algo hay iglesia, pintado, bueno, yo lo puedo hacer, 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 tanto que lo prohíben ahí, si ella es cristiano, voy a cristiano, ¿cómo que yo no puedo hacerlo también? ¿Cómo que salga entre ese Dios? Aleluya, pues si a diez vígenes, estaban vestidas de blanco, ¿por qué cinco se fueron, y cinco se quedaban? Aleluya, ¿cuál era la diferencia? A Dios no lo pude, no lo pude cañar, Aleluya, Aleluya Dios, Dios dice, gloria a Dios del Señor, en Salmo 139, ¿a dónde me quedo tu Espíritu, y a dónde me huiré de tu presencia? Más adelante dice, antes que lleguen los pensamientos a mi mente, tú las sabes todas, gloria a Dios, 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 bendito sea el nombre del Señor, pues la palabra de nuestro Dios, está para corregirlos, es la palabra del Señor, quien vamos a poner nosotros como espejo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, y cuando queremos caminar en obediencia a la palabra, gloria a Dios, así que haya como limón exprimido y desde más fuerte, le acercamos todo para curar nuestras heridas, gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Dios, bendito sea el nombre de nuestro Dios, gloria a Dios, aleluya, santo, gloria a Dios, el último verso dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego habiendo colpidado la purificación, de los, de sus antiguos pecados, bendito sea el nombre, ¿saben por qué dice esto? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque está una, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, una parte ahí, donde habla, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, que el cristiano debe de tener, gloria a Dios, amor, debe de tener en su corazón, y una parte ahí, cuando habla del amor, es amor, de hermosa, amor, de corregir, lo torcido, gloria a Dios, 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 porque muchas veces podemos demostrar amor, no diciéndole nada, al hermano, aunque lo veamos que va para mismo, no nos hagamos, pues el amor, gloria a Dios, cuando dice la palabra que cubre multitud de pecados, es porque corrige lo que está torcido, aleluya, y quiere, aleluya, que todos, aleluya, en el momento, cuando Cristo viene, que venga, que todos vayamos con Él, bendito sea el nombre del Señor, porque no quiere ver a su hermano en el abismo, y amados hermanos, la palabra nos enseña a nosotros, que tengamos amor sobre todas las cosas, le damos primera de Corintios 13, podemos tener cuantos ministerios dentro de la iglesia, podemos ser miacos, podemos, aleluya, ser presidente del grupo, podemos ser, pero si no hay amor, ¿de qué nos sirve? Pues el amor es esto mismo, aleluya, corrige a tiempo, enseña a tiempo, aleluya, porque un día Cristo viene, y quiere hallarlos, haciendo así, y usted, así, la voluntad de Dios, aleluya, aleluya, glóngase al nombre del Señor, aleluya, y el tiempo, lo dice el nombre del Señor, como dijimos al principio, el tiempo de la iglesia, en estos tiempos, ha sido duro, porque ha sido, un montón, de falsas enseñanzas, creyendo todo, llegar al cielo, una vez una persona me dice, no, que todos vamos al cielo, ¿a dónde se encuentra la palabra, que todos vamos al cielo? glóngase al nombre del Señor, aleluya, entonces, no hubiese venido Cristo, morir en la cruz del Calvario, aleluya, porque fue necesario, dice la Escritura, porque el hombre, estaba hundido, en delitos y pecados, y por eso fue necesario, que Cristo viniera, a salvarlos, póngase en el pie, bendito sea el nombre del Señor,